Hoy nos visita el MDZ TV Estamos en otro ping pong de MDZ con Marcelo Cercetti de la Asociación de Hotelería y Gastronomía de Mendoza. ¿Qué tal Marcelo? Bienvenido. ¿Cómo andas vos? Muchas gracias por invitarnos. No, bueno, estamos interesadísimos en saber cómo van a pechugarse este momento que van a vivir a partir de septiembre con el cierre del aeropuerto. Es un hecho consumado, lo que viene después es muy bueno porque es un aeropuerto mejor, pero mientras tanto ¿hay alguna estrategia? ¿Han pensado en algo en particular? Estamos trabajando muy fuerte en el tema de la promoción. Con Gabriela se han conseguido cosas bastante buenas. Se ha conseguido una partida en Nación para poder hacer mejor promoción y llegar a más destino. Que la gente venga en micro, por ejemplo. Exactamente. Claro, porque en los hoteles estamos con una promoción especial para lo que es septiembre, octubre y noviembre. El tema es que si en diciembre abre, diciembre siempre fue un mes de baja con lo cual estamos complicados para diciembre porque diciembre nunca fue un mes bueno para la hotelería. La gente que se va que la que viene probablemente. Claro, exactamente. Y lo peor de todo es que recién ayer las aerolíneas pusieron el mensaje de que el aeropuerto estaba cerrado, que si quieren llegar a Mendoza pueden hacerlo por San Juan, por San Rafael o por San Luis. Y bueno, obviamente estamos trabajando en el traslado de los pasajeros. ¿Quién asume esos costos? ¿Quién asume el costo? Aparentemente se está trabajando con Nación para que Nación lo pueda hacer y se haga cargo de lo que es la derogación del dinero para eso. Claro. ¿Y cómo estamos a nivel de cifras de turismo en Mendoza? Porque estamos en un momento de expectativa económica, digamos hay un cambio fuerte en el país, la gente viene de turismo, es turismo del exterior, el argentino sigue con lo que ya tenía previsto. Nosotros, a ver, hoy tenemos, Mendoza se ha abierto mucho al mundo, estamos con una muy buena capacidad hotelera, por ahí excesiva en ciertos meses del año, pero el servicio que estamos teniendo llega a ser muy bueno, casi de excelencia, y yo creo que la gente cada vez viene más. Nos ayudó mucho el vuelo desde San Pablo a Mendoza, porque San Pablo al ser un hub, tiene mucha capacidad de traer gente de Latinoamérica. Con la apertura del aeropuerto nuevo, creemos que va a haber cerca de cinco aerolíneas nuevas aterrizando en Mendoza, con lo cual nos daría un despegue aún mayor para todo lo que es Latinoamérica y poder hacer otro tipo de negocios, tanto para el turismo como para otras industrias. Todos los hoteles, todos los restaurantes están abiertos, el aumento de tarifas ha hecho resentir la tarea, pero ninguno hasta ahora ha cerrado, ¿no? No, cerrar no, sí puede estar habiendo alguna suspensión de personal. ¿Ah, sí? A ver, para que ustedes se den una idea, nosotros tenemos enero y febrero, que es temporada alta, hasta Vendimia, después de Vendimia, marzo, hasta Semana Santa es medio baja, abril viene siendo media baja, mayo y junio es baja total, o sea, hoy hay hoteles que están al 20, al 30% de ocupación, después tenemos julio, que es muy buena, agosto que es baja, y bueno, teníamos septiembre, octubre y noviembre con congresos, con, digamos, con empezar a mover la industria del vino, con todo eso, que ahora se nos transforma en baja también, y diciembre, que bueno, es baja porque la gente antes de salir de vacaciones no va a salir de viaje a ningún lado. Entonces, este año va a ser muy complejo, va a ser muy difícil, sumándole la situación de las boletas de luz, gas, que vienen muy fuertes, está complicado porque un hotel no puede parar su caldera, porque tiene el 20% de ocupación, si no, la tiene que mantener encendida. Todos los espacios públicos los tiene que tener calefaccionados, los tiene que tener en condiciones. Entonces, es una situación, es un cuello de botella, como le decimos nosotros, muy fuerte. Recién me decías de que van a tener que suspender personal, ¿hay alguna cifra estimada de cuánta gente van a suspender temporariamente? No, lo que pasa es que se está trabajando con Gabriela Testa y con Nación, estamos trabajando para poder conseguir una especie de repro, que aparentemente ya estaría acordado, pero estamos tratando de trabajar para tratar de evitar ese despido. Nosotros al tener servicio, igual que los gastronómicos, una vez que uno forma un grupo de trabajo, es muy complejo desarmarlo por falta de trabajo, es muy difícil. Sobre todo porque es personal que se ha capacitado y que lo necesitan de alguna manera. Exactamente, entonces es muy difícil deshacer ese grupo de trabajo para poder después ver si todavía está sin trabajo y volverlo a contratar. Entonces, en nuestro rubro, o sea, en nuestra industria, es muy complejo el tema de poder sacar gente y después volverla a incorporar. También desde la Asociación de Tele estamos muy preocupados por los operadores receptivos, que también se van a ver muy afectados y teniendo las camionetas, los choferes, ya sabemos que le han cancelado congresos, convenciones. Entonces, estamos tratando de trabajar para poder apalear eso. Se ha hablado con la parte de Trabajo de Nación, con la parte del Ministerio de Trabajo de Nación, el Ministerio de Trabajo de acá de Mendoza, con Gabriela, estamos hablando con AFIP, estamos hablando con los cinco derechos intelectuales que tenemos, que para ver si, con el informe del Yeral que nosotros hicimos, que es bastante, por así decirlo, a conciencia, que tratamos de llevarlo lo mejor posible, presentándolos y mostrándoles la baja que se va a tener en Mendoza para que haya una reducción en estos cánones. Está perfecto, porque además hay que recordar que hace algunos años atrás les aumentaron prácticamente toda la presión impositiva justo sobre los hoteles y los servicios anexos, con lo cual están apechugando todo, digamos, un fondo para promoción del turismo, pero si no tenemos por dónde entran los turistas, tenemos un gran problema. Es bastante complejo. Para que ustedes se den una idea, hoy un hotel o un gastronómico de 100 pesos que cobra tributa 50 y con los otros 50 pesos tiene que pagar los servicios, pagar sueldos, reinvertir y que quede alguna ganancia. Claro, es muy fuerte. Es prácticamente lo mismo que decían que le pasaban las bebidas gaseosas en la Argentina. Claro. Con la diferencia de lo que ustedes están haciendo, de alguna manera genera un contagio de actividad a un montón de otros sectores, como los intermediarios que hablabas recién. Claro. El tema de tener la ocupación hotelera completa ayuda obviamente a todo lo que es el comercio, a las bodegas. O sea, al tener la ocupación hotelera al 70, al 80%, es un derrame que entra de plata para todo tipo de industrias. Bueno, Marcelo, gracias. Esperamos que solucionen estos problemas y que Mendoza pueda encauzar todo esto que ha sabido construir durante años en una potencia turística cuando tengamos el aeropuerto renovado. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias.